hola qué tal a todos en este vídeo te voy a enseñar a cómo poder bajar planta versus zombi 2 la versión china original tiene su página web y todo también te voy a enseñar cómo registrarte en planta versus zombi 2 y no está la atención ya que este tutorial está bien explicado también te voy a enseñar otros pasos que te pueden servir y no se te olvide que todo va a estar en la descripción del vídeo en un comentario fijo el juego de acuerdo vamos a abrir el navegador aquí te aparecen dos opciones la primera es una tienda o sea no la presión expresión a la segunda nuevamente la primera es a la tienda y la segunda es el juego vamos a presionar la segunda de acuerdo si presiona las primeras se te va a abrir la tienda para que descargues la tienda y eso no es necesario vamos a aceptar muy bien y lo que está descargando pesa más de 400 megas es el juego lo hiciste bien ahora tienes que esperar en paciencia recomiendo que siempre sigas los movimientos del cursor de la pantalla para que así sepas donde estoy presionando muy bien ahí ha terminado la descarga del juego vamos a abrirlo aceptamos los términos de condiciones esperamos unos momentos a que se instale eso también depende del teléfono que estés utilizando y en el teléfono no lo puedes jugar te recomiendo un emulador de acuerdo siempre hay alternativas no te quedes con una sola claro que sí tenemos que darle permitir y esperar falta poco muy bien ya se instaló podemos abrirla muy bien aquí se abrió escucha la banda sonora vamos a presionar 360 esta parte que está aquí es para loguearse tenemos que presionar aceptar los términos y condiciones para registrarnos tenemos que presionar aquí donde está la verde muy bien aquí vamos a colocar el correo electrónico la contraseña tiene que ser de varias cifras vamos a aceptar el término de condiciones aquí podemos ver la contraseña me está pidiendo que ponga un captcha 4998 vamos a aceptarlo muy bien ahí me ha registrado yo hice el gameplay de este juego plantas vs zumbidos la versión china en modo historia si no te lo has visto te recomiendo que te lo veas de igual manera te lo dejaré en la descripción del vídeo también te aparecerá en el propio vídeo la marca del mismo juego aquí me aparece que si queremos aceptar los términos y condiciones de verdad que claro muy bien vamos a colocarle un nombre yo en este caso le voy a colocar el nombre josef brown le vamos a dar aceptar usted puede ponerse nombre que usted quiera vamos a presionar aquí para poder iniciar tengo que esperar un momento ten paciencia de igual manera podemos volver a presionar a ver de acuerdo aquí te aparecen dos opciones la amarilla es para crearnos una nueva cuenta la morada es para reanudar nuestros avances anteriores cumple muy bien voy a continuar el modo historia de este juego pero de acuerdo para que tengan en cuenta no entiendo absolutamente nada de lo que dice la camioneta penny asi que paso pero dave tampoco lo entiendo no entiendo perfectamente como jugarlo lo que no entiendo es el idioma ese es el único contra pero eso no quiere decir que puedo aprender algún día latino o japonés muy bien acá hay el primero este me va a soltar un nutriente ok eso bravo bravo vamos a colocarle sus nutrientes hay animaciones y sonidos que el planeta de los zumbidos chino no tiene como el planeta de los zumbidos internacional muy bien hay que esperar a que venga algún zumbi para darle de baja si no entonces uno estas pruebas para que se de des cuenta que funciona correctamente si me apoyas en este video si yo veo mucho interés traeré plantas vs zumbidos para poderlo jugar en computadora de acuerdo necesito tu apoyo para poder hacer eso me equivoque con eso otra vez eso parece ser como el logotipo de la tierra y 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 Aquí me gane a coltapulta, en planta de version zombie log chino en modo historia yo me había equivocado y había dicho que la planta se desbloquea en mar y pirata, no, la planta se desbloquea en antiguos víctores, perdón si cometí ese error. Me viene aquí y sale mi nombre, puedo seguir jugando si quiero, de acuerdo aquí me aparecen unos jarrones, aquí me aparecen unas plantas que desconozco, si también quieres que algún día haga la historia de las plantas, de planta de version zombie log, suscríbete a mi canal de youtube y apóyame, yo te puedo traer cada historia de cada planta, sus ataques, sus atuendos, entiendes, todo esto hay que estudiarlo bien para poderlo traer, pero yo necesito apoyo. Bien aquí podemos jugar todos los niveles tranquilamente y también los mundos, aquí me apareció como una especie de torre, de acuerdo, todo esto hay que investigarlo bien para saber qué es de la planta. Esta es la parte más importante del registro, al registrarte te ganan 30 gemas, también tienes otro privilegio, te recomiendo que te registres aquí, pones el correo, luego colocas el número de teléfono, luego la edad, te recomiendo que coloques que tienes más de 18 años, de acuerdo, aquí no los tengas. Listo, ahí nos sale de la planta, quiere decir que ya nos registramos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí nos lo veamos presionando donde dice 360, aquí me sale mi correo, lo presiono, hay que esperar un momento. Hay que esperar a que cargue, hay que tener paciencia. Muy bien, aquí tengo la cuenta. Aquí me aparecen dos opciones, retar atención, la amarilla es para crearnos una nueva cuenta, la segunda es para reanudar donde estábamos, te recomiendo que presiones morado, el amarillo recuerda que es para crear una nueva cuenta, morado para reanudar donde estábamos, no vayas a presionar el amarillo si tienes el avance muy lejos. Bueno, ¿recuerdas cuando jugué en el primer video, cuando pasé la primera misión? Bueno, aquí tengo la segunda misión disponible. Lo dejé hasta ahí para demostrarte que sí en qué ve dónde estaba. Y listo, he concluido este video. Me ha llevado dos días realizarlo, la edición más la investigación propia que hice yo mismo practicando en el mismo juego hasta aprender cómo registrarme. Sé registrarme de dos formas, también sé loguearme de dos formas. ¿De acuerdo? Este video va a tener una segunda parte donde solamente enseñaré a cómo registrarse. Lo dejaré en la descripción del video o en un comentario fijo cuando esté subido. Por favor, si te sientes agradecido, suscribirte al canal de YouTube o dale me gusta a la página de Facebook. También te agradecerías si puedes comentar y compartir el video. Por favor, te lo agradecería bastante ya que eso me motiva realmente a hacer este contenido. Ya que me gusta hacer videos bien hecho. ¿De acuerdo? Un comentario. Si te suscribas a mi canal de YouTube estaría demostrando tu agradecimiento hacia mí. ¿De acuerdo? Este es un video que hice con mucho cariño y espero que les ayude. Porque yo sé que muchas personas no saben hacer estos pasos. Entonces para mí es un privilegio ayudarlos. ¿De acuerdo? Todo está en la descripción o en un comentario fijo los lindas juegas. Hasta pronto, cuídate. ¡Suscríbete al canal!